¿Cómo? ¿Y por qué no? Sabes que soy increíble en la cama mi vida, pero bueno te respeto que ahí ha venido la regla, o no sé qué pasa. ¿Carles qué? Pues es que, no sé cómo decirte, es que te fui infiel, y no quiero hacerte daño, tengo mucho cargo de conciencia, y no quiero verte sufrir porque la verdad ya no te quiero como antes, no me hace sentir nada cuando hacemos el amor, y todo lo finjo. Perra hijueputa, de mi nadie se burla, te vas a es a morir, por zorra de la mierda, muere.